Pa' la boca Ya tenemos diente ¿Cuánto nos ha costado esto? ¿Amiguox? Hoy os traigo un vídeo que no os va a dejar indiferentes No vais a encontrar otro Mejor que este, así que quedaos en este P*** canal y aprendedos a hacer un p*** diente de plastelina Muy bien, vamos al lío Hace aproximadamente unos 10-12 años Me tuvieron que poner dos dientes De estos de tornillo Me agujerearon hasta aquí Hasta ahí todo bien Yo estoy unos cuantos años que puedo comer bien Todo ok ¿Qué pasa? Que yo me tiro 10 años sin ir al dentista En esos 10 años El cemento que me ponen a mí en los dientes Lógicamente se va a tomar por culo Y el diente se empieza a mover Empieza a hacer cosas extrañas Empieza a hacer raros Hasta ahí también todo bien ¿Qué pasa? Que hace 3 veranos Es que el que sabe la historia se va a reír Y el que no, pues ahora sabrá Bueno, hace unos 3 veranos Un buen día me proponen irme en un barquito Con gente que era importante Pero bueno, importante por el dinero que tienen Tampoco mucho más Bueno, el caso es que estuvimos toda la mañana en el barquito Para arriba y para abajo Y yo me fui a mis trócolis Y cuando llegamos al puerto Yo tuve que tirar el ancla desde arriba Los demás se bajaron Eh, pásame el ancla No sé qué Pero tenía la boca tan seca Que uno de esos dientes que bailaba ya por el cemento Que no estaba en condiciones Se fue al mar Se me cayó al mar Yo me quedé mirando como eso se iba al mar Como viendo a mi vida a pasar Porque es un pastizal Decidí quitarme las bambas Y tirarme de cabeza al agua Lógicamente no lo encontré Fui a por un traje de buzo De un señor que pesaba 150 kilos Me lo pongo abrochándome por delante Porque así creía yo que se abrochaban los trajes de buzo Me tiro al agua Se me mete todo el agua adentro No encuentro nada Cuando salgo me dice la gente ¡Imbécil que te lo has puesto al revés! Yo que sé Nunca me había puesto un traje de buzo Y menos para buscar un diente Ese diente ahora mismo debe estar lejos Muy lejos Si alguno lo encuentra En su islita Alguien de Mallorca De Ibiza Lo encuentra por ahí de fiesta Avisada al tete El caso es que yo me quedo sin diente Me encuentro en Gerona Que tengo que estar 3 días de reuniones Más hablando de trabajo De un par de cuestiones El que te falte un diente de adelante Es jodido Pero que te falte un diente de adelante Cuando estás tratando con gente Que igual no les interesa Tratar con alguien Que le falta un diente Pues es más jodido aún Sin mi diente Apenado Me voy al hotel Empiezan a venirme cositas a la cabeza Quizá pudiera ponerme un trident De color azul Me dice una voz Quizá eso es una buena idea Estaba bien Pero era azul También tengo la suerte De que yo al hablar No enseño toda la dentadura Entonces me podría salvar A la hora o a las 2 horas Se deshacía Mal Mal Hay que buscar otra Grajeas Vamos a buscar unas grajeas De estas duras Pues me fui al primer ¿Cómo le llamo yo a esto? A la primera tienda de comestibles Pues no llamanlo paqui Y pillé un par de grajeas De estas de color blanco De color blanco Ya no eran azules Pero no funcionaba muy bien ¿Qué pasa? Que esto a las horas se derretía Lógicamente Hay que estar un poco colgado Como ponerte dientes De chicle ¿No? Y esperar que funcione Bueno El caso es que yo Me tiro por ahí en Gerona 3 o 4 días más Doy el pego Doy el pego Porque a los 4 o 5 así Les engaño No se enteran Que a mí me falta un diente Cuando llegué de Gerona Quedé con una amiga Y le dije Mira pasa esto Tal No daba crédito Lógicamente Yo le dije Hostia Igual un diente de plastelina No es tan mala idea La plastelina no endurece Y eso pues no funcionaba ¿No? Y ella me dijo Hostia hay una pasta Que se llama Fimo Yo hacía llaveros antes con ella Y puede funcionar Me voy a la primera papelería Que encuentro Busco si tienen esta pasta Y no solo tienen esta pasta Sino que tienen esta pasta Del mismo color que mi diente Si tú entiendes esto Llego a mi casa Me hago el molde Poniéndomelo a ojo Así en el diente Ahora os voy a enseñar Cómo se hace Lo meto al horno Y cuando salió Me lo probé Veo que funciona Tengo que admitir Se me saltó una lagrimilla Llevo 3 años y pico Con el trozo de plastelina Como diente central Ahora os voy a enseñar ¿No? Por ejemplo Si hago así Se nota bastante Porque este ya está Bastante jodido ¿Vale? ¿Cómo creéis que queda mejor? ¿Con diente o sin diente? ¿Me hace el apaño La plastelina o no? ¿Tú qué crees? Sin más No sé si esto ha sido buena idea O no Seguramente alguien Que no tenga recursos O que esté medio colgado Pues lo pueda utilizar ¿Por qué no? Mañana miércoles 30 Me sedan entero En una clínica de Barcelona Me extraen todo lo que tengo mal Y lo que tengo bien Me lo arreglan Luego me pondrán tornillos Etcétera Pero claro Hasta el día de hoy Tampoco me he atrevido a hacerlo Porque es algo Con lo que yo he convivido Y sinceramente Tampoco me ha desagradado la idea Luego con el tiempo Y nada Ahora os enseño Cómo se hace esto Bueno nada Cogemos un pegote de esto Con las manos muy limpias Que ya os veo a vosotros Que tenéis las manos llenas de roña Hacemos un par de vueltecitas Lo moldeamos más o menos Nos lo ponemos Donde nos falta Ahí nos lo moldeamos Más o menos Como creamos que va a quedar mejor Y bueno Ya lo tenemos listo Para ponerlo en una bandejita De papel de plata Y meterlo al horno Yo más o menos Le meto unos 180 200 grados Cuando está hecho Va a salir un poquito de humo Y cuidado con ese humo Porque eso Es lo único tóxico ¿Vale? Del producto El producto luego Aunque te lo pongas en la boca Y tal No es tóxico Pero este humillo Que sale en el horno Sí Así que cuidado con eso Y cuando veamos Que más o menos Esto está duro Lo sacamos Dejamos que se enfríe un rato Y para la boca Ya tenemos dientes ¿Cuánto nos ha costado esto? Pues dos euros y pico Que vale el paquete Me puedo hacer dientes Durante cuatro años Echa cuentas amigo No voy a decir Que le deis like Ni que os suscribáis Ni hostias Porque entiendo Que puede dar pereza A mí me da mucha pereza A veces Bueno pues nos vemos En el próximo programa En el cual os enseñaré Cómo haceros una clavícula Con plastelina también